Música Vamos lo hacemos nosotros el confili Vamos lo hacemos nosotros el confili Vamos lo hacemos nosotros el confili Vamos lo hacemos el confili Sochili Y el que va a ser Vamos lo hacemos el confili Quien llego a definir El extinguiso esta bomba a ser fili Definitivamente vienes de la calle Pero en el día en todos lados bailan Y el que se lo quiero a la mierda Que no les gusta la gasolina Que no les gusta la gasolina El bailar o que fue el reggae Yo no lloro, me gusta lo que dijo, dice Y se que a muchos le gusta El que no se espera A mi papi de Se me tembló Que se confili Con las gracias Con nosotros el confili Y te vamos a hacer De agarro con el confili Y los que hacemos nosotros el confili que no lo hacen coigar en mi cabrón conmigo en el mundo en mi cabrón conmigo ¡El Phili! ¡El Phili! ¡Yo decidí! ¡Mami en tu corazón! ¡Yo me soy un stylo para darme en tu corazón! ¡Hoy! 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 ¡¡El Phili! ¡Mami en elaminas que le vas a utilizar! ¡La Mesa la romp en el ps steel! ¡Eh! ¡No sé a dónde voy, tío! ¡Para, para! goti perdío, pero bueno... ¡Eh! ¡Vamos a escuchar el Phili o qué? ¡¡Vale, Phili! ¡Eh! ¡Gab penguin, batemos nosotros de confín! ¡Eh! y se vamos a buscar, ¡Ka Гос to look! ¡Inspire! ¡ musstenho, Commenté nos otro se confín! ¡Eh! que te vayas de contar ¿qué es el nuevo generador? que te vayas de contar y te vayas de contar y te vayas de contar que te vayas de contar yo te pido mucho hacer la vida de los seres y aquí yo te veo muevelo sin queo como dicen los monitos a San Tungueo practicas perreo que se averdenza para nosotros de tu pandaneo y aquí yo te veo ¡Resto, resto! no te acuerdas de este edificio ¡Ah si si si! ¡Gravalo, gravalo! ¡Estoy confinito! ¿Cómo lo hacemos nosotros es confinito? ¿Qué te vayas de contar con tu feeling? ¿Cómo lo hacemos nosotros es confinito? ¡Y te vayas de contar! ¡Woy! ¡Woy! ¡Muy! ¡Hey! 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 mami el negro está arrasando yo que son bailas este eres pero mira los peces como andan tío ya 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 corta ya 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 de la corta ¡Con el ambrosio! ¡Con el ambrosio vendido por la cueca! ¡¿Esto qué es?! ¡Con el ambrosio! ¡Aprentame de ambrosio!